Hola Casona, yo soy Ele, yo soy Keke, súper bien, hoy me siento súper súper honrada de estar aquí, como ustedes saben pues estamos en la temporada de testimonios, hemos tenido ya dos semanas de testimonios súper súper chivas, muy impactantes, tuvimos a Andy con nosotros hace dos semanas y la semana pasada tuvimos a Dani Angulo que también nos estuvo compartiendo su testimonio, para hacerles un resumen muy rápido pues Andy habló un poquito sobre su historia, el secuestro, cómo Dios cambió su vida y realmente esta experiencia fue un antes y un después, cómo él tomó una experiencia pues fea, traumática, intensa en algo que ahora es un testimonio y él puede contarle a la gente y puede compartir sobre su relación con Dios y Dani Angulo nos contó mucho sobre su testimonio con la ansiedad, cómo es algo que le puede pasar a cualquiera y la importancia de pedir ayuda, la importancia de buscar apoyo en otras personas. Así que hoy les cuento que estoy muy muy feliz porque estoy aquí con una de mis mejores amigas que es Keke para entrevistarla sobre un tema que a mí en lo personal como amiga de Keke me ha cambiado mucho mi perspectiva sobre Dios en todos los momentos de mi vida porque he podido estar en primera fila viendo lo que sucede y hoy pues me alegra mucho que Keke pueda estar aquí para compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Entonces, no sé si empezamos, si quieres decir algo más. Bueno, no, yo soy Keke, la mayoría me puede conocer, la mayoría puede que no, les voy a contar un poquito de mí, yo me llamo Erika, la gente cree que me llamo Rebeca, no sé por qué, aparentemente a las Rebecas les dicen Keke también, pero bueno, no, yo me llamo Erika, me dicen Keke o Pollo porque mi mamá desde chiquitita me decía Pollo, entonces Pollo, 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 así que escuchan, si escuchan Pollo soy yo, es muy posible. Si me dicen Erika, puede que no conteste porque no estoy acostumbrada. ¿Qué más les cuento? Soy teacher de preescolar, me encantan los bebés, me encantan los niños, son mi pasión realmente, tengo una familia muy linda, gracias a Dios, soy novia del GOR, todo el mundo conoce al GOR, el GOR es famoso en la casona y en la COMU, y creo que más o menos esas algunas características mías que son importantes para mí. Súper, bueno, Keke y yo servimos juntas desde hace bastante tiempo ya, en realidad cuando yo llegué a la COMU ya Keke estaba aquí sirviendo en Paz Music y yo entré también, entonces llevamos ya nueve años de conocernos y de ser amigas, y bueno, Keke les contó un poquito sobre quién es ella, mi primera pregunta en realidad era quién es Keke, pero ya les contó bastante, tal vez puedes contarnos también un poquito sobre qué haces aquí en la COMU, en qué servís. Bueno, yo sirvo aquí en Casona, he enseñado en Casona, soy parte, como dijo él, de Paz Music, servimos juntas, que ha sido chivísima, tengo muchísimos años de ser parte de la COMU, de ser parte de Casona, cuando no existía este edificio, cuando estábamos en la casa en Freses, y pues más o menos eso es lo que hago, si necesitan ayuda, si necesitan algún consejo, lo que sea, me pueden buscar, y no, creo que más o menos eso sería. Súper, sí, Keke es de las personas más sabias que yo conozco, así que pueden pedirle un consejo en el momento en el que necesiten. Bueno, Keke está hoy aquí para contar su testimonio, y el testimonio que va a contar en realidad es una historia que les prometo que les va a cambiar la vida, porque le cambió la vida a ella, y nos ha cambiado la vida a los que la rodeamos. Entonces, voy a empezar por lo obvio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Llegó una noticia inesperada a tu vida? ¿Y cuándo llegó esa noticia y qué era? Bueno, sí, así le pusimos a este testimonio, una noticia inesperada, o cuando llegan las noticias inesperadas. En mi caso, y la historia que les vengo a contar hoy, es hace dos años, en el 2018, mi mamá siempre ha sido una persona súper sana, ha comido súper bien, nunca ha tenido ninguna enfermedad, nada, y en el 2018, pues se sintió como alguna anomalía en su cuerpo, y como cualquier persona, se fue a revisar muy tranquilamente, y el doctor le dijo, no, es que eso es un tumor, pero no se preocupe, necesito que vaya a hacerse exámenes para descartar que sea maligno. Entonces, ya fue, se hizo todo el proceso, se hizo diferentes exámenes, todo salió perfecto, el tumor era benigno, con la biopsia que le habían hecho, pero sí había que operarle, había que sacarle ese tumor para que no siguiera creciendo. Entonces, bueno, ya pasó el tiempo, la operaron, le pudieron extraer todo el tumor, todos pudieron sacarlo, pero había que esperar a la biopsia, pero ya nos habían dicho que era benigno, entonces, y todos estábamos tranquilos, nada más, y esperar a que salieran todos los resultados. Pues pasa el tiempo, llama el doctor a mi mamá, bueno, doña Adriana, doña Adriana se llama mi mamá, vieras que, bueno, es que el panorama nos ha cambiado un poquito, el tumor no es benigno, es maligno, y necesitamos que empiece a hacerse quimioterapia, radioterapia, y necesita someterse a diferentes cirugías, porque, de porque tiene cáncer, y uno, ¿verdad? Y teníamos un panorama totalmente diferente a, era un tumor benigno, totalmente bueno, nada más había que removerlo, pero no, ahora nos cambió totalmente a, no, su mamá tiene cáncer. Entonces, bueno, esa fue mi noticia inesperada, ¿verdad? Muy inesperada totalmente, y pues sí, más o menos. Ok, Keke tiene una de las familias más unidas que yo he visto en la historia, en la mentira, de todos mis conocidos. Entonces, ¿cuál fue tu primera reacción? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo primero que hiciste o qué dijiste? O sea, literalmente fue esto. No, o sea, yo no podía explicar lo que estaba pasando, no lo podía explicar y no lo podía digerir, sobre todo, ¿verdad? De un pronto a otro, mi mamá tenía cáncer, y tenía que empezar quimioterapia, radioterapia, tenía que hacerse diferentes cirugías, y ya la vida, como la conocíamos, no iba a ser la misma. O sea, íbamos a pasar por un proceso difícil, rule, y me acuerdo ese día, en serio, como si fuera ayer, me acuerdo cómo estaba vestida y todo, de lo impactante que fue. Fue un martes, de hecho, yo tenía que venir acá, y yo estaba, estaba furiosa, pero no estaba furiosa, o sea, no puedo decir que estaba furiosa con Dios, porque en ese momento ni siquiera lo pensé, pero sí estaba furiosa con la situación en sí. O sea, yo decía, ¿en qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasé de tener a mi mamá sana completamente? Ah, su mamá tiene cáncer. O, ¿en qué momento pasó que tenía a mi mamá conmigo? Ah, usted puede perder a su mamá en cualquier momento. Y esa fue mi primera reacción, ¿verdad? La confusión, la mente empezó a darme vueltas y vueltas y vueltas. De normal, creo yo. ¿Les ha pasado a ustedes los de Zoom? ¿Les ha pasado eso? Como que, ¿verdad? Es como una primera reacción de, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Yo creo que es muy interesante porque vivimos un cristianismo y vivimos como un caminar con Dios donde tenemos claro desde el principio, de una forma muy teórica, como no todo va a ser fácil, en algún momento va a venir la prueba, va a venir la tormenta, y siempre lo unimos como al tema de Jesús en la barca y que Jesús calma las olas. Y es algo que nosotros, tal vez desde chiquititos, tenemos ya como metido en la cabeza, como, ok, sí, cuando vengan las pruebas, mi confianza va a estar en Dios. Y Keke es una persona que esta no es la primera prueba que atravesó, me explico. O sea, ha pasado más pruebas antes, pero una noticia así de inesperada, nadie lo prepara a uno para recibirla. Y viene en el momento menos esperado, por eso se llama inesperada, obvio, y viene en, o sea, nadie puede decir, ok, estoy preparada por si mañana me dicen que mi mamá tiene cáncer. Y no, es algo que uno lo toma totalmente por sorpresa, lo saca uno de base totalmente y ahí es donde realmente tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que nosotras cantamos y todo lo que la Comu canta muchas veces sobre las pruebas, sobre saber que Dios es nuestra fortaleza, que nuestra confianza está en Él. Y ya no son solo palabras y no son solo canciones, sino que ahora es la realidad. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, Keke, de sobrellevar esta noticia? ¿Qué pasó después de la primera reacción? Y no, había que enfrentarlo. Yo no me podía quedar ahí en esa confusión de darle vueltas y vueltas y vueltas. Tenía que enfrentar la situación y por lo que íbamos a empezar a pasar, algo yo sí tenía demasiado claro desde el principio, y es que yo no podía pasar esta situación sola. Yo tenía que agarrarme, número uno, de Dios, porque jamás iba a poder dar ese primer paso, ni el último paso realmente, pero dar ese primer paso a, ok, bueno, vamos a empezar este proceso. Jamás lo iba a lograr yo sola. Tenía que agarrarme todavía más de lo que vos decías, de lo que cantábamos, de lo que oramos, de lo que leemos en la Biblia. Tenía que meterme eso día y noche, día y noche, día y noche, por mí y por mi mamá, ¿verdad? También estar con ella constantemente diciéndole, todo va a estar bien, Dios es más grande, Dios es más fuerte que cualquier situación. Y bueno, empezamos el proceso de quimioterapia, radioterapia, la compañía toda, las cirugías. Obviamente fue un proceso muy duro, fue súper desgastante, pero realmente puedo decir que gracias a que me aferré a Dios, gracias a las personas que estuvieron a mi lado, que no me aislé, porque me acuerdo que al puro principio, yo como que era mi prueba y era nada más mi prueba, ¿verdad? Y uno por lo general piensa, sí, estoy pasando por esta situación y es mía, pero la gente a mi alrededor me decía, no se lo guarde, nosotros estamos con usted, no se lo guarde, para eso estamos. Y en serio eso hizo demasiado la diferencia, también el estar rodeado de personas que pueden orar por uno, que pueden realmente sacar y levantar las manos en los momentos en los que uno no puede hacerlo, levantarle las piernas en los momentos en que uno no puede caminar, ¿verdad? Entonces, pues no, fueron momentos muy difíciles, pero que realmente me llevaron a mucho aprendizaje, me llevaron a fortalecer mucho mi relación con Dios, pero si yo no me hubiera aferrado a lo que conozco de la palabra, si yo no hubiera meditado en la palabra de Dios antes de esta prueba, yo creo que la historia hubiera sido totalmente diferente. Y bueno, dos años después, mi mamá está total y completamente sana y somos una familia completamente nueva y bueno, seguimos confiando en que el Señor tiene un propósito en las buenas y en las malas, en las circunstancias, en las noticias inesperadas y hay que seguir confiando en que Él tiene el control de absolutamente todo y que todo pasa por una razón. Tengo una pregunta que tal vez no estaba en nuestras preguntas, pero para mí esto ha sido de lo que más me ha enseñado de esta situación. ¿Cómo fue seguir sirviendo en la como y seguir escuchando las prédicas y seguir viniendo a cantar y seguir con la vida de como a la que estamos tal vez acostumbrados de si vengo el fin de semana, vengo a Casona, vengo a servir, vengo a enseñar, vengo a cantar, vengo a adorar? ¿Cómo fue ese proceso después de la noticia? Fue difícil, pero a la vez fue muy chiva porque, bueno, mi mamá iba a quimioterapia los martes y yo en esa época venía a servir todos los martes. No sé por qué cantaba todos los martes, pero bueno, el Señor sabrá. Pero fue un proceso súper chiva. A ver, ahora lo veo así, en este momento tal vez no tanto, pero yo acompañaba a mi mamá y estaba con ella a las tres horas que le tocaba la quimioterapia ese martes y yo me desgastaba con esa situación y luego venía aquí a servir y me llenaba de lo que realmente tenía que llenarme, de la presencia de Dios, de su palabra, de sus enseñanzas. Entonces realmente, a ver, en el momento yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que yo tenga que llevar a mi mamá a la quimioterapia el martes, dejarla ahí en el hospital y venirme aquí a servir, o sea, es en serio. Al principio yo decía, no puede ser, ¿por qué no pasó ningún otro día? Pero ahora entiendo por qué el Señor lo hizo así, porque Él quería cuidarme, porque Él quería recordarme que a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de las circunstancias, a pesar de esa noticia inesperada, Él está con nosotros y Él cuida de nosotros y su amor es absolutamente más grande que cualquier circunstancia por la que pasemos. Súper, qué increíble, porque me acuerdo demasiado bien hace poquito, cuando ya había pasado toda la situación, un día algo estábamos hablando y me acuerdo que en el grupo que tenemos de nuestro ministerio, pusiste un comentario que para mí, me acuerdo que yo nada más iba manejando para el carro y me puse a llorar porque dije, wow, y me acuerdo que estábamos hablando y habías puesto como, es que ahora sí, después de haber pasado todo este proceso con mi mamá, me doy cuenta de qué significa adorar de verdad y qué significa tener que levantar las manos aun cuando uno no sabe qué va a pasar o aun cuando uno no tiene el control de lo que va a pasar, que es como lo más difícil. Podemos venir a cantar, sí, aunque la tierra tiemble, serás mi fortaleza, pero hasta que la tierra de verdad tiemble, entendemos que Dios de verdad es nuestra fortaleza. Totalmente. Entonces, ¿qué podrías decir así como cortito? Una, la lección más grande que te dejó todo este proceso. Esta es la última pregunta y tal vez le pido a nuestros amigos, nuestros compañeros de Paz Music que vayan subiendo porque vamos a cantar una canción al final, pero ¿qué es así la lección más, más grande, más impresionante de todo este proceso? He aprendido muchísimas, pero realmente la más grande y puede que me digan, tal vez en este momento si están pasando por una situación muy dura, me digan, ¿estás segura? Pero lo que he aprendido realmente es que no hay absolutamente nada imposible para Dios, nada, o sea, nada más grande que su amor, nada más grande que su poder, no hay noticia que sea más grande que Él, que su enseñanza, que su palabra, absolutamente nada, nada nos puede destruir. Sea cual sea esa noticia, ¿verdad? Puede ser la enfermedad de alguien, puede ser que usted perdió el trabajo, o puede ser que su mamá o su papá perdió el trabajo y en este momento están muy mal económicamente. Porque cualquiera que sea esa noticia y esa circunstancia, Dios es mucho más grande que eso. Y por eso yo le pedí a los de Paz Music que volviéramos a cantar esto. Como decía L, realmente el Señor es nuestra fortaleza, Él levanta nuestra cabeza cuando nosotros, porque somos humanos, la bajamos, y Él es nuestra fuerza y aunque sintamos que nos estemos ahogando, Él va con nosotros y Él va delante de nosotros. Y por eso es que yo quiero que empecemos a cantar esto, los de Paz Music, démole. Y usted que está ahí en YouTube, en Zoom, donde sea que nos esté viendo, empiece a declarar esto, que no hay nada más grande que nuestro Dios, absolutamente nada. Aunque la tierra temble, serás mi fortaleza. Aunque los montes caigan, serás mi esperanza. Aunque las aguas te levanten, levantas mi cabeza. Eres el gran yo soy, mi alma sabe bien que, aunque la tierra temble, serás mi fortaleza. Aunque los montes caigan, serás mi esperanza. Aunque las aguas te levanten, serás mi esperanza. Aunque las aguas te levanten, levantas mi cabeza. Eres el gran yo soy, el gran yo soy. Tan grande, hermoso es, perfecto salvador. Tan grande, tan alto es, inmenso es su amor. Tan grande, tan alto es, inmenso es su amor. Tan grande, tan alto es, inmenso es su amor. Tan grande, tan alto es, inmenso es su amor. Tan grande, tan alto es, inmenso es su amor. Así es, Señor, inmenso es tu amor, Padre. Tan grande, tan alto es, inmenso es su amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llevamos toda circunstancia, toda noticia, toda prueba a los pies de la cruz, donde va, Señor. Donde tiene que estar, porque vos tenés control de absolutamente todo, Padre. Vos tenés control y vas adelante de cada uno de nosotros, Señor. Vos has visto más de lo que nuestros ojos pueden ver en este momento, Señor. Y anhelamos llegar a ese momento donde digamos, lo logramos. Pero no se nos puede olvidar que ya somos victoriosos por tu inmenso amor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por ese amor que sobrepasa absolutamente todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.